Pues, hay familiares buscando desaparecidos que no están conformes con que los cadáveres sean llevados a otros puntos. Porque primero los tomó por sorpresa. Y ellos esperan cooperar para que se identifique a todos estos, pero pues, se llegaron a traer a México setenta y seis. No creo. De los ciento veintidós, otros en Toluca. Y hubo quienes hicieron viajes muy largos porque sus familiares están desaparecidos. Y precisamente llevaban esa ruta, Tamaulipas. A algunos les toma por sorpresa, pero otros están casi ciertos de que su familiar, del que nunca volvieron a saber nada, se encuentra ahí. Ahí, sí. Hay una película ahora que se llama El Hijo de Babilonia, es de precisamente Iraquí, donde es un niño con su mamá, con su abuela, que van a buscar al papá del niño. Que al parecer desapareció en la primera guerra del Golfo. Y van a las fosas comunes, donde hay cientos y cientos de soldados muertos en los combates. Y tratan de hallar al papá. No, es una película bastante impresionante. Pues no nos recomiendes cosas horrorosas cuando las tenemos en tiempo real. Pues sí. Ahora, fíjate qué curioso. No necesitamos recurrir al holocausto, ¿no? O al estallamiento de dos bombas atómicas sobre Japón. Aquí está la tragedia, aquí está. El horror. Sí. Mira, un indígena hidalguense viajaba con tres amigos rumbo a Estados Unidos. Resulta que él dice, detuvieron el autobús a la altura de ese municipio San Fernando en Tamaulipas. Planeaban entrar, obviamente sin documentos, pero sujetos armados lo interceptaron su camión el 26 de marzo. Era un grupo armado. Nos bajaron, nos llevaron a una milpa, nos encueraron, nos quitaron nuestras pertenencias, nos ataron de pies y manos y comenzaron a ejecutarlos. Pudo escapar, dice, porque logró soltarse y así desnudo, caminó y caminó y caminó. Como pudo, logró pedir ayuda y por eso está de regreso. Claro que está dañado psicológicamente, vive angustiado, angustiado, siente terror, pero el gobierno de Hidalgo también dice que tiene ya contacto con otros hidalguenses, que parece que hubiera también alguno de ellos entre los ejecutados. Ahora están tratando de realizar esa labor, que debe ser muy minuciosa y no equivocarse. Pero esto de que encontraran 10 cuerpos más en una fosa clandestina eleva a 126 las víctimas. Desde hace años estamos machacando aquí con que el Instituto de Migración estaba convertido en una mina de oro. En vez de organizar las cosas y de cuidar las fronteras y el ingreso de indocumentados a México, ellos nomás les sacaban lo que podían. Participaban en la tarea de despojo. Eso era inocultable. Y cuando se señala que hay 72 migrantes de distintos países ejecutados, la directora del Instituto de Migración es premiada. Qué bonito papelito. Me tendría que haber sido sometido a un juicio y a una investigación profunda. Ella y su grupo de colaboradores más cercanos y además de entregar cuentas porque esto dejó mucho dinero. Y no, una protección total, absoluta, ni ella ni ningún colaborador. Ya con cambiar de puesto es suficiente. Ya se borró todo, ya no tienes culpa, los muertos están vivos y los que lloran ya no lloran. Por una persona. Marta Ruiz García de Naucalpan, 69 años. Tenemos unas autoridades tan frívolas que mientras el ESME se está peleando, el señor Lozano estaba diciendo que sí va a jugar para la presidencia porque él es el gallo. Mientras el país arde en llamas y en violencia, los políticos están viendo al país como un pastel que hay que repartir. La PGR tiene la obligación de erogar todos los gastos que generen los familiares de las personas que aparecieron en las fosas. Es lo mínimo que pueden hacer ya que ni siquiera cumplen con su obligación. Yo creo que sí, ¿verdad? deberían apoyar económicamente a esta gente que se movió a San Fernando y ahora tiene que moverse a Toluca o al DF a esperar resultados. Sí, porque sin previo aviso se trasladan los restos. Claro, hay la urgencia porque o se trasladan o se descomponen. Entonces, pero sí, sí tiene que haber más información a los posibles deudos. Y un compromiso económico, Mario, porque es gente que tiene que pagar hotel, comidas, transporte y a la buena de Dios hay parados a ver quién se compadece y les dice alguna razón. Pobre gente, ni siquiera, me imagino que ni siquiera el gobierno del estado de donde vienen los apoya. Yo creo que para el traslado y todas las trámites y demás serán apoyados. pero ustedes todos, Mario y Héctor y don Alfredo están en Disneylandia, creen que van a apoyar a estas personas, tendrían que apoyarlos, sería su obligación, de acuerdo con que no cumplen con sus obligaciones, pero a ellos no les importa porque finalmente la Procu va a decir yo estoy apoyando a la Procuraduría del estado, que sea el estado en donde se dieron los hechos la que les pague a estas personas, no dieron a esto, yo nomás estoy apoyando, no hombre, eso no va a pasar.